¡Hola! En este vídeo voy a hablar sobre el reloj de asilo, qué es, cómo revisar su reloj de asilo y por qué se puede parar o reiniciar. Primero, ¿qué es el reloj de asilo? El reloj de asilo es una herramienta que la Corte de Inmigración y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos o USCIS por sus siglas en inglés, usan para contar el número de días que han pasado desde que usted entregó su solicitud de asilo. Cuando tenga 150 días en su reloj de asilo, generalmente puede empezar a solicitar un permiso de trabajo. Cuando tenga 180 días en su reloj, puede recibir un permiso de trabajo. Ahora, ¿cómo puede revisar cuántos días hay en su reloj de asilo? Si su caso está en la Corte de Inmigración, hay una manera rápida de revisarlo. Llame a la línea automatizada de la Corte de Inmigración al 1-800-898-7180, oprima 2 para recibir instrucciones en español, ingrese su número A, oprima 1 para confirmar su número A, oprima 1 para confirmar su nombre y oprima 2 para escuchar la cantidad de días en su reloj de asilo. Si la línea automatizada de la Corte de Inmigración dice que su reloj de asilo ha llegado a 150 días, muy bien, ya puede entregar su solicitud de permiso de trabajo. Si su reloj aún no tiene 150 días, siga revisando cada dos a tres semanas. En cuanto su reloj alcance a los 150 días, puede solicitar su permiso de trabajo. Sin embargo, si llama a la línea automatizada y escucha que su reloj de asilo no está aumentando en días, es probable que la Corte de Inmigración haya parado el reloj. Por ejemplo, puede llamar a la línea automatizada hoy y escuchar que tiene 96 días en su reloj. Luego, llama dos semanas después y la línea automatizada aún dice que tiene 96 días en su reloj. Esto significa que su reloj está parado. O si llama a la línea automatizada y le dice que no hay reloj o que tiene cero días en su reloj, esto también puede significar que su reloj está parado. Hablaré más sobre esto en un minuto. ¿Cómo revisa el reloj si está solicitando asilo con USCIS? Debe contar los días a partir de la fecha de recibo escrita en su aviso de recibo de la solicitud de asilo. Aquí hay un ejemplo de un aviso de recibo de la solicitud de asilo. La fecha ubicada en esta parte del formulario debe ser la fecha de recibo. Una vez que haya alcanzado los 150 días, puede entregar su solicitud de permiso de trabajo. Por ejemplo, si su solicitud de asilo se recibió el 1 de septiembre del 2021, puede buscar en Google 150 días después del 1 de septiembre del 2021 para saber la fecha en que puede solicitar un permiso de trabajo. En este caso sería a partir del 29 de enero del 2022. A continuación, hablaré sobre las razones por las que se puede parar el reloj de asilo. Esto depende de si está solicitando asilo en la corte de inmigración o con USCIS. Si su caso está en la corte de inmigración, su reloj de asilo podría pararse si le pide a un juez de inmigración más tiempo para encontrar un abogado, o su abogado le pidió al juez de inmigración más tiempo para preparar su caso. Si solicitó asilo con USCIS, su reloj de asilo podría pararse si se perdió una entrevista o una cita biométrica, también conocida como una cita de huellas, o usted pidió reprogramar una entrevista. Entonces, ¿cómo puede reiniciar el reloj de asilo una vez que se ha parado? Si no está seguro del por qué se paró su reloj, puede llamar a la corte de inmigración o a USCIS para solicitar más información. Si tiene un caso en la corte de inmigración y cree que hubo un error, algo que sucede a veces, puede llamar y preguntarle a la corte de inmigración cómo comunicarse con el administrador de la corte. Abajo de este video puede encontrar un enlace a un sitio web con los números de teléfono de las cortes de inmigración. El administrador de la corte puede corregir el error para que su reloj de asilo comience nuevamente y refleje el número correcto de 10. Sin embargo, si su reloj se detuvo porque usted o su abogado pidió más tiempo para preparar su caso, entonces el juez de inmigración reiniciará su reloj después de que usted tenga su próxima audiencia en la corte de inmigración y acepte una fecha para su corte de mérito. Si está solicitando asilo con USCIS y cree que hubo un error con su reloj, puede llamar a su oficina de asilo. Abajo de este video puede encontrar un enlace a un sitio web donde puede buscar el número de teléfono de su oficina de asilo ingresando su código postal. Cuando llame a la oficina de asilo, puede explicar que tiene problemas con su reloj. También, quizás desee encontrar un abogado que lo ayude con los problemas con su reloj de asilo. Para obtener más recursos sobre cómo encontrar un abogado, el proceso de asilo, los permisos de trabajo y más, visite el sitio web de ASAP que está listado abajo de este video. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias! Gracias.